El estado de Quintana Roo es uno de los lugares donde más casos de suicidios al año se han registrado, motivo por el cual organizaciones como Fundaciones Yantra buscan acercarse a la población de entre 13 y 16 años para llevarles información sobre el valor de la vida a través de la campaña Dale Like a Tu Vida. El doctor Alexander González, presidente de la Fundación Yantra, comentó que es un tema preocupante en la zona maya. Desgraciadamente Quintana Roo sabemos que es el primer lugar en la República Mexicana en casos de suicidios de jóvenes de 13 y 16 años. De esta manera, al hacer ese tipo de programas, se les motiva a ellos a interactuar, enseñarles el valor de la vida y no encontrar la puerta falsa. Ahorita, por lo que estás comentando, la semana pasada, un joven creo que de 12, 19 años, se quitó la vida y pues yo creo que eso es una cosa que es realidad, no es algo, un tabú, sino es algo que está sucediendo en nuestro México, está sucediendo en nuestro estado y ahora pues está sucediendo en este municipio, por eso estamos aquí. Ya tenemos arriba de 450 jóvenes, la verdad que es una bendición que ellos, acompañados de sus mamás, sus papás, que también los papás son un compromiso muy importante al estar al pendiente de los hijos. La conferencia fue impartida precisamente por Gibran Roldán, quien ha impartido conferencias de motivación con jóvenes del norte del estado y ahora corresponden a la zona maya. El tema del suicidio, menciona, es muy lamentable, porque no se puede predecir cuándo el joven decidirá salir por la puerta falsa. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. ¡Gracias!